Buenos días, tardes, noches, allá donde nos escuchen. Desde Radio Tapia para toda la hispanidad. Queremos una investigación del gasto público. Esto es lo que yo también querría, una investigación del gasto público para saber cómo demonios podemos gastar tanto dinero y en qué lo gastamos cuando precisamente en sanidad, que es el elemento clave, el factor clave de una sociedad, ahora nos estamos dando cuenta que se la ha dejado desalmada y sin recursos. En la medida que se recortaba el gasto público en sanidad, se incrementaba el gasto político, el gasto político. ¿A dónde ha ido el recorte de la sanidad? Al gasto político, amigo mío. Entonces, claro, ¿qué problema tenemos aquí? Pues aquí lo que tenemos es un problema de cómo se emplean los recursos que se obtienen. Hoy a las 19 horas de Madrid, Cacerolada Especial, por una sociedad sin SS, sin Soros y sin Sánchez. A las 19 en Punto Cacerolada. Desde Radiotapia para la Hispanidad. Fin del enlace.